Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70% ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de la Guardia Civil de la Unidad Geass Y es que... hemos recibido un aviso, ¿vale? y tenemos que movilizarnos Parece ser que ha habido una persona que estaba pescando y hubo un tormentón y tenemos que dirigirnos hacia el lugar Así que tenemos que ir a cargar primero la barca y hemos venido hasta esta parte A ver, por favor, perfecto, a ver si ahora Ruberto viene, Ruberto, ¿te vienes? Perfecto Y nos vamos a ir para allá, básicamente A ver, tengo que informar, de acuerdo, que ya se encuentran algunas personas allí, ¿vale? Que están buscando, lo único que necesitan, pues, a la unidad de buzos para poder buscar a los cuerpos o a las personas Pero vamos, en principio llevan como 48 horas desaparecidos después de la tormenta y nos tenemos que dirigir hacia allí lo antes posible Vamos a ir con cuidado, que aunque no llevemos el barco Hay que ir con cuidado Gracias, muchas gracias Me encantan las carreteras de Europa O sea, es algo que me flipa Entonces, por cierto, por si os lo estáis preguntando No, no me lo puedo creer Es que viene el tren No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate, es que a lo mejor tengo que avisar Ah, está bien Aunque creo que ha muerto Pero está bien Sé que muchos de vosotros estaréis preguntando Pero escúchame, Minimoo ¿Por qué tiene que ir este al puerto a buscar un barco si ya estás en otro puerto? Porque, eh... En este... Porque tenemos dos bases Una en el puerto donde hemos salido Y otra aquí La otra unidad se encuentra en paleto Pero lo que ocurre es que estaría un poco más lejos De donde nos encontramos Entonces, venimos hasta aquí Cargamos el barco y nos vamos Y diréis ¿Y nos sale más a cuenta llevarte el barco ya desde aquí? No No, porque es un trayecto bastante largo Y con esto adelantamos muchísimo Mira, acaban de llegar los del... Los de la agencia tributaria Y ahora vamos a esperar a que salga el barco Estaban ahí los compañeros Y... Tenemos que echarlo bastante, eh, para adentro Yo creo que así... Perfecto Vale, vamos a ir a buscar el barco Roberto, Roberto, Roberto Ven aquí un momentito ¿Vale? ¿Tú? Quédate aquí en esta posición Ahora vengo Vale, me habría gustado llevar una lancha Pero es que no tengo ninguna lancha de la guardia civil Y la única que tengo de la guardia civil es esta Y esta es como muy grande Pero bueno, esta para patrullar Porque diréis ¿Es que vas al mar? No vamos al mar Vamos al río Buah, pero espérate Que con las olas se me ha movido el trailer Vale, a ver Con cuidado Vamos a ver si lo podemos colocar Si yo dejo las luces encendidas Pues si se quedan encendidas Pues mira Más nos verán en la carretera Va, colócate por favor No se coloca Es que cuesta mucho, eh Ahora sí Ahora se va a colectar Perfecto Guay, si quedan las luces Se encendían Maravilloso Venga Roberto Ahora sí que sí Nos tenemos que ir Marchando Creo que voy a tirar para adelante Y se me va a ir para atrás Perfecto Bueno, esto es maravilloso Vale Pues ya está Tenemos estas luces y esta Así que nos tenemos que ir Ya nos voy a indicar Dónde es Vale Pues tenemos un ratito Así que Me voy a ir moviendo En estos casos Sí que es verdad Que tengo que ir Con mucho cuidado Porque es que se entra Que llevo Esto con un balco Lo único que me hace ir Por un sitio Que no me hace mucha gracia Porque como que Hay muchas curvas Pero bueno No pasa nada Chavales Que ahora mismo Esto lo corto Para que no os comáis todo Y después de un rato Aquí hemos llegado Vale Tengo que ir con mucho cuidado Perfecto Perfecto Que ir con mucho cuidado A la hora de girar por aquí Porque es que puede Puede volcar Puede volcar en cualquier momento Perfecto Cabe no Dios Que susto Digo ahora para que no quepa El de estos Y nosotros aquí Vale En principio ya tiene que haber Gente allí Entonces No sé en qué punto es exactamente Así que nos basaremos Pues en eso En donde encontremos a gente Que ese Si ve esto Tiene que decir Madre mía La que se habrá liado Para que tengan que ir estos Con el barco para allá Es que como veis Por aquí es mejor Ir con el barco Porque Te acercas por tierra Adelantas mucho Porque con Con el oleaje Y eso Tardaríamos muchísimo Pero muchísimo Entonces Tenemos en cuenta De que Las personas Se han perdido Tenemos en cuenta Que las personas Se han perdido Por esta parte Del río Entonces Como ha habido Mucha tormenta Seguramente Los haya arrastrado Para abajo Por eso El punto de control Lo hemos criado Un poquito más Para abajo Si no los encontráramos Pues iríamos subiendo Tengo entendido De que son dos Entonces Esto es por aquí Vale, mira Allí ya veo Un 4x4 De la unidad GEA Mira, aquí están Esto es maravilloso Chicos Ya hemos llegado Por cierto ¿Veis esas ¿Veis esta Esas Carpa? Pues esa carpa La he hecho yo En modo No se carga Aquel coche Me da mucha rabia A ver si se carga Es que es el Seprona Vale Hay que ir con mucho cuidado Vale Entonces Me da rabia Que los de estos Se vean así Pero bueno ¿Esto es barro? Esto es barro Hay que ir con mucho cuidado Vale No se hasta que Vale, vale Perfecto Entonces Esto lo voy a dejar aquí Vale Ahí Y vamos a colocar esto aquí Porque va a ser como el centro de mando Va a ser el centro de mando Buenas chicos ¿Qué me contáis? Tenemos en esta zona Vale Allí tenemos un coche Allí tenemos otro coche Vale Y tenemos que buscar en esta zona del río Perfecto Pues yo creo que me Yo creo que me voy a cambiar Vale Pues nada Roberto Tú creo que te vas a quedar aquí ¿Cómo te quieres venir conmigo? Roberto Vente conmigo Si no pasa nada Vale No llevo monas de oxígeno No llevo nada Joder Qué maravilla Venga Roberto Súbete aquí No sé Que por cierto No sé si se va a subir ¿A todo esto? No No tiene Ah sí Sí que tiene foco Venga Roberto Te lo he puesto más a huevo ¿No? Pues ahí te quedas Vale En principio tengo entendido Que han peinado Esta zona Tío Si solo tienes que subir Si es que no es más complicado Encima se nos está haciendo de noche Así que Hay que ir rápido Vale Vamos a echar un vistazo Por esta zona Tuve tú Me estás poniendo nervioso Vale Ahí vemos algo Flotando ¿Es esto? Eh Espérate 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 Oh Vete pa'cá Hombre Vete pa'cá Vale Central Tenemos a John Popper Que creo que me ha quitado el sitio Encima tiro una orden de arresto Lo que me faltaba Ya Vale Vamos a hacer una cosa Eh A esta persona La vamos a llevar otra vez al lugar A ver Por favor Claro Es que esto es más fácil ir así Vale Llegamos aquí Es que ni la anclo Vale A ver chaval Vete pa'cá Central Que me llevo a este Que me llevo Lo tiro eh Una de dos ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ahí va a decir Dios que mi personaje no puedo Vale A ver caballero Venga usted por aquí Venga Si es que es como un niño pequeño Vale A este lo vamos a dejar aquí Vale Eh Y a todo O sea Lo vamos a dejar aquí Pero escúchame Eh Chaval Siéntate en el suelo ¿De acuerdo? Siéntate ahí Que voy a ir a buscar a tu Compañero Barra amigo Barra ¿Qué hacen esos ahí? Si estamos en una búsqueda Ay mi madre Bueno A lo mejor Va siendo hora de que Vale Vamos a continuar Tiene que haber más Gente por aquí Ah es que a este A este lo tendríamos que parar Porque con este velero Por aquí no se puede meter No se puede meter Pero bueno A ver Es que aquí Aunque no lo creáis En esta zona Es súper pequeña O sea Es súper baja De hecho De hecho si yo me bajara Podríamos ir Andando Por cierto Una pregunta Tonta ¿En GTA V Hay cocodrilos? ¿O me estoy confundiendo Con el Repretention? Porque es que esto sería Una buena zona Para cocodrilos Vale Aquí no hay nada Mira uno de esos bichos Una vez sin querer Lo atropellé Con el coche Estaba en medio de la carretera ¿Eh? En mi defensa Hostia Es que no veo nada Vale Yo creo que aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar el ancla Es que a lo mejor Tengo que pedir más refuerzos Vamos a saltar Y a bucear Claro No podemos bucear Porque al ser tan Es que no es hondo Al no ser hondo Si pues lo tengo chungo Bueno yo creo que Si hubiese un hombre Aquí lo estaríamos viendo Se subió aquí de golpe Lo dicho Es que el barco No puede ir ahí Si es que esto es muy bajo Mira Si es que se ve el suelo Desde aquí con la luz Entonces ahí Por tonto Por tonto Estamos viendo aquí Esta es la desembocadura Del río O sea es que si a partir de aquí Ya no se ve nada Chungo Vamos a seguir mirando Y aquí Veis Aquí ya entra el oleaje Yo creo que aquí Ya puedo echar un vistazo ¿No? Vamos a anclar el barco Eso es un tiburón Ah no Es una orca Lo tengo visto Lo tengo visto Creo Creo que está por esa zona Y el coche Si había un coche Pero bueno Como lo importante es El hombre primero El hombre estaba por ahí Míralo ahí está ¿Y cómo que no lo he visto? No No sé si así Este hombre Claro No lo puedo traer Porque está Tenemos que ir a por él Este hombre Está vivo Vente para acá Hombre Vale Lo hemos subido Este hombre Aparentemente Está bien Central Acabo de encontrar Al Desi Bornislava ¿Eh? Un hombre También está buscado Por la policía Pues Nos falta el coche Que yo sepa El coche nos falta Y el coche Tiene que estar por aquí Vale Voy a hacer una cosa Me voy a colocar Aquí en medio Ahora es tú el tonto este Hay que pasar Por al lado Vale Buenas caballeros Voy a buscar tu coche A ver ¿Qué es eso? Ah La orca Mira Aquí hay un barco Pero las orcas No hacen nada ¿No? A ver A ver Las orcas En realidad Son asesinas No, no, no No se ve No se ve Ningún coche A lo mejor La marea Se la ha llevado Más abajo Diréis Ostras Minimoo Pero por qué Este metes Tanto para adentro Y si Aquello No, aquello es una lancha roja Vale Voy a hacer una cosa Chicos Me voy a meter aquí Y si aquí no hay nada Pues nos vamos Porque tampoco voy a estar de noche Aquí A ver Aquí un vistazo Rápido Aquí no se ve nada ¿No? Aquí no hay nada Pues ya está Por arriba que me voy Ostras tú Que me muero Madre mía Lo que me ha faltado Por morirme Lo que me faltaba ya Perfecto Pues nada A ver Central Tengo al sujeto Me dirijo Para allá Uy Parece que va a llover Se está anulando Y es que el velero Es que ya digo El velero No sé cómo se ha metido ahí No, no hijo Si por mucho que lo intentes No cabe Vamos a acercar Mirad Es que mirad Es que mirad Cómo esta lancha Va bien por aquí Vale Vale Se lo han llevado Así que nosotros Vamos a recoger Nuestro tinglado Un momentito Es que tengo que Sabéis A ver Por aquí no voy a ir A ver Si me dejan Vale Vamos a ir colocando Esto por aquí Vale Es que antes de nada Sé que me voy a mojar Los pies Pero Escúchame Es que Tengo que quitar Las luces Vale ¿Vale? Si Vamos No sé ni cómo lo he hecho Genial Pues nada Pues ahora Nos tendremos que ir Había traído el seprona Por si Bueno Por si lo necesitaba Vale Y ahora Vamos Por aquí Pues nada Chicos El episodio Lo dejaremos Por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Como más y mejor Así que un saludo De nuestra Siente Divino Adiós Chau 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 Chau